Oh, ¿posa cuenta duchy para viva? Like a box Coloto en lotería de Aruba Viradonha de bomer su vida Antona por gusto Coloto cambiando vida Raspa y Gana Ebiá aquí con Gold Rush Loto en lotería de Aruba Introduciendo un juego nuevo de Raspa y Gana Para promébiá Gold Rush tiene dos premios mayores De 100 mil florín Y ese es notatura Un récord en el premio cash Por parte con un total de 1.260 mil florín Pide poco Gold Rush De 10 florín Raspa y Gana Y aquí con Gold Rush Loto en lotería de Aruba cambiando vida Para más información visita nuestra página web o Facebook Feliz tarde Buenas noches de sorteo de Loto en lotería de Aruba Sonan, a buena noche está Esa noche decisiva Ahora, a buena noche Tiene la oportunidad de ganar 2.8 millones de florín Así que está Muy temprano Compra un buen número de suerte Un buen número de loco Y asegurada para evitar que la parada de la larga Y Tincensco Abbo Por parte el feliz ganador De una tremenda suma con el lotería de la parada de la noche Mi nombre es Ezei Lavadey Y aquí con nosotros en estudio Nuestro representante de Loto en el controlador de Copián Y aquí con un buen número Este va a recibir el primer premio de Catochi va a haber tarde, deberá en el número 4. Seguí para el número 3, seguirá en el número 5. Última bolita, primer premio de Catochi deberá en el número 1. 4, 3, 5, 1, deberá en el primer premio de Catochi. La gente debe pedir dos premios de Catochi. 9. Seguí para el número 4. Siguiente bolita, primer número 7. Última bolita, primer número 6. 9, 4, 7, 6, se pira. E de dos premios, la gente debe pedir tres premios de Catochi para haber tarde. 9. Siguiente bolita, primer número 9. Última bolita, primer número 8. Última bolita, primer número 8. 9, 9, 8 y 8. Seguí para el número 3, premios de Catochi para haber tarde. Seguí para el número 4. Que el número 4, donde se previo, siempre partir. 4. Seguí para el número 5. E no, último bolita, va a Bic-4. Está 9. 4, 5, 1, 9. Si te pierdas Bic-4, va a haber tarde. Lanzi de apnoz premio Zodiac. 7. 4, si te pierdas Bic-4. 4, si te pierdas Bic-4. Seguí para el número 5. Está libre, libre está el signo que te previo. Lanzi de apnoz, vamos a servir el número de ganadores que te parecen en el número 5. Si te pierdas Bic-4, si te pierdas Bic-4, si te pierdas Bic-4 y también Zodiac. Tiene que ir en ahora. Está sacando 4 ganadores, de 2,000 fuel y 3 ganadores de 500 fuel y 2 ganadores de 250 fuel. Raspa gana con premio en un cash instantáneo, pero viene Gana de Raspa con apenas 3 fuel y con premio mayor de 20,000 fuel y también Zodiac. Lo cual está buscando un millonario nunca antes de conocer un J ne hubo extra millonario de 2.8 millones fuel. Si se ha preparado la plaza y a la gente, si se ha preparado la plaza y a la otra. También se ha llegado a la hora de la Lotteria de Aruba, que se ha llegado a la hora de la Portista de Aruba. Agradecemos a Facebook y a Twitter. Para los resultados de miro, de nuevo, visitamos lotoaruba.com Te conozco, en una buena hora. Puedo ir a Lotto. Raspa y Gana Y aquí con Gold Rush Loto en Lotería de Aruba Introduciendo un juego nuevo de Raspa y Gana Para promediar Gold Rush Tiene dos premios mayores De 100 mil florines Y ese es inotatorio Un récord en premio cash Para parte con un total de 1.260 mil florines Pidi papo Gold Rush De 10 florines Raspa y Gana Y aquí con Gold Rush Loto en Lotería de Aruba Cambiando Vida Para más información Visita nuestra página web o Facebook ¿Vos ha contado si paviva? Like a boss Loto en Lotería de Aruba Viradonia de Bumezum Vida Antona Pogusto Loto Cambiando Vida Y aquí con el link de la lista La gente dice esta información